Hola a todos, bienvenidos. Finalmente llegó el viernes. Tenemos un gran programa por delante. Gracias por estar ahí como todas las tardes. Y arrancamos con una información muy triste. Estamos en la Bayol de la mano de Eber, porque Juan y Pascuala tienen 90 y 88 años respectivamente. Están por ser desalojados de su hogar. ¿Es así, Eber? Vendieron la casa acá, en este sector, porque le entregaron unos volantes y a partir de eso se enteraron de que habían rematado y le habían vendido la casa. Donde viven hace 60 años. Esta familia que tiene 3 hijos y que ahora están en la incertidumbre, en el drama, porque no saben lo que va a pasar. Y la historia comenzó hace 25 años, cuando Juan se quería jubilar y un abogado le cobró honorarios. A partir de eso el abogado pidió más dinero. Juan en su momento se negó a pagar porque parecía injusto. Y luego la familia del abogado reinició específicamente el hijo de la misma profesión del padre fallecido. Y a partir de allí comenzó todo este drama e incertidumbre para la familia de Pascuala y de Juan, que están acá con nosotros y que nos van a contar acerca de esta triste historia y de que el lunes Pascuala los quieren desalojar. ¿Cómo se enteró usted del momento de que su casa estaba vendida? Porque tiraron un panfleto así, unos papeles tiraron acá y ahí no enteramos que estaban, que van a rematar nuestra casa. Pero ellos no dijeron cuánta plata querían ni nada para poder arreglar, no hablaron con nosotros, para que ellos, nosotros podamos juntar más plata para poder pagar lo que ellos pedían. Nada, que remataron nuestra casa ni nada más. Una locura. Eso es un grupo que hacen eso, no sé. Eber, o sea, repasando todo esto, empieza... Hola Pascuala, ¿me escuchás bien? Buenas tardes, Pascuala. Hola, sí, escucho. Buenas tardes. Gracias, mi amor. Gracias. Estamos acá para ayudarte en lo que podemos. Y como contaba Eber, esto comienza porque ustedes contratan los servicios de un abogado para hacer la jubilación de Juan, es así. Sí, sí, porque él cobraba muy poco. Y entonces después este señor, si le podemos llamar señor, reclama más dinero. Sí. Y el desenlace es la venta de esta casa. Y por ende ustedes se quedan sin hogar, es así. Sí, porque él le dijo, ya pagué todo su honorario, dice. Y entonces, ¿cómo le voy a pagar más si yo ya pagué cantidad de plata, le dijo? Y fue eso lo que pasó. Y Pascuala, lo vemos ahí a Juan, que está en cama, está convalesciente, está enfermito. Sí, sí, él no puede caminar. No puede caminar. También tienen un hijo con problemas motrices. Con discapacidad también, sí. O sea que el panorama es desolador. Pascuala, ¿qué va a pasar con ustedes si no pueden, si Dios quiere y existe el milagro, conservar el hogar? Sí, eso sí, por eso pedimos ayuda. Sí, hasta la gobernadora, quiero que llegue esta cosa que nos está pasando y así poder ayudar un poco, porque eso es injusticia. Sí. Absolutamente. Porque nunca se escuchó. Sí, sí. Claro, mi amor. ¿Cuántos años hace que ustedes viven en esa casa? Tenemos 60 años en esta casa, porque vivíamos a otro lado, en una casilla. Sí. Sí, después mi marido con su sacrificio. Eso te iba a decir. Hizo esta casa. Que me imagino que fue construida y adquirida con mucho esfuerzo. Sí. Y hoy es arrebatada así de sus manos. Sí, de golpe cuando... Pascuala y la casa... Él hizo un sacrificio para hacer. Claro. ¿A qué se dedicaba Juan? Trabajaba en la fábrica. Sí. Acá cerca trabajaba en la fábrica química, ¿viste? Anilzú, ¿qué se llama? Ahí cerquita, de donde vivís vos. Sí, ahí. Sí. ¿Y lograron cobrar la jubilación en algún momento o no? Sí, porque... Sí. Le pagaban muy poco. Él era supervisor. Entonces le pagaban muy poco cuando se jubiló. Y contrató a este abogado para que le pueda sacar a flote. Ahora... Por lo que le tenía que pagar. Sí, Mauro. Pascuala, le quería preguntar si se acuerda cuánto le fue pidiendo cada vez más el abogado para entender por qué llegó a la venta de la casa, a quedarse con la casa. ¿Cuánta plata le fue pidiendo de más? No, no, no. No sabemos nosotros lo que quería. Ajá. Nosotros le pagamos su honorario. Ustedes siempre pagaron los honorarios. Le pagamos todo junto. Y Pascuala, alguien... Quiero depositar en el banco. Claro. ¿Y alguien los está ayudando ahora? ¿Ustedes tienen a alguien que los represente? Porque me imagino que... Bueno, tu marido pobre que lo vemos ahí, que está mal. Y vos, obviamente, no vas a ir. Pero, ¿quién los está ayudando a ustedes? ¿Quién hace los trámites y todo? Mi hijo también hace... Por más... Tengo acá que ellos lo que están hablando con los abogados. Y, además, ahora la municipalidad nos está ayudando. Mirá. Ah, bueno. Sí. Por lo menos. Sí. Sí. Sí, algo. Pascuala, ¿y cómo se llega a esta instancia? ¿Ustedes se enteran que la casa está puesta en venta o ha sido vendida por unos volantes? Ni siquiera alguien... Sí, sí, sí. Se apersonó y les comunicó de esta decisión. Nadie se presentó acá a decir que está rematada nuestra casa y cuánto tienen la plata para comprar otra vez su casa. Claro. Nadie nos comunicó. O sea, la casa va a remate judicial. Claro, eso es lo que quería decir yo. Porque para hacer una venta... Ya fue el remate. Pascuala, buenas tardes. Para hacer una venta deberían haber contado con el consentimiento de ustedes. En tal caso, él lo que hizo fue acumular una deuda y pasó a remate judicial sin autorización de ustedes. Nunca se enteraron de eso. No, no. No, no, no había deuda. No había deuda. Tengo todo el recibo que nosotros le pagamos su honorario. Ahora, yo no puedo creer la codicia de este abogado, ¿no? Sí. Digo, no, gente con pocos recursos, una casita construida con mucho esfuerzo. Sí, sí. Nada, recibió los honorarios de la jubilación y ya está. Aprovecharse esa situación, Lissi. Incluso que en general... Le pagamos los... Hola, Pascuala, ¿cómo va? Y también ese sacrificio de la casita debe tener que ver con dejarle algo a su hijo discapacitado y dejarlo como algo para que él tenga para su futuro. Espero el día de mañana, Dios no quiera que ustedes ya no estén. Es una tristeza muy grande, supongo, para ustedes. Sí, sí, muy grande porque nadie nos apoyó de ese lado. Mi hijo no se puede operar porque no tenemos con qué. ¿Qué tiene? Porque las dos caderas se tiene que operar y no se puede. ¿Qué tiene, Pascuala? A ver si podemos colaborar en eso también. ¿Qué le pasa a tu hijo? Porque en el nacimiento salió las dos caderas. Y le operaron de chiquito y no quedó bien. Y todos decían que era mala plaza y nunca hicimos nada. Claro, y quedó con una discapacidad motriz. ¿Tiene Juan? Sí, las dos caderas. ¿Está Juan ahí para conversar con nosotros? Juan, tu hijo. Sí, está mi hijo acá, sí. Vamos a hablar con él, a ver si puede esclarecer un poco más el panorama de esto que preguntaba Pavo, ¿no? Es extraño de que se hayan quedado con una casa sin una venta de los propios dueños. Exacto. Es ahorrar a la operación, ¿cómo fue? ¿Y los papeles de propiedad? Bueno, tiene que contar con los papeles de la casa. Salvo que haya ido a un remate judicial, por eso le preguntaba por las deudas, si la casa tenía deudas. Buenas tardes. Juan, buenas tardes. Claro. Y un dato, Vero, que nunca fueron notificados hasta que ellos se enteran de que la casa fue vendida. Juan, quería preguntarte. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Verónica. ¿Qué tal? La situación es dramática, ¿no? Vemos a tu papá, convaleciente, tu mamá, gente mayor en esa casa que los albergó durante tantos años. De hecho, yo también. Vos también con tu problema de salud. ¿Cuál es tu plan mental para toda esta situación? ¿Hay una salida positiva? ¿Crees que se puede dar marcha atrás de esta decisión? Yo creo que sí, yo creo que sí. Si hay voluntad, sí. El tema es que lo primero acá es frenar el desalojo, ¿no? Es lo primero, lo primordial. Que no nos saquen de acá, porque si nos sacan, no volvemos. Eso es lo que yo tengo entendido. Claro, sí, sí. Y nada, ahora intervino en el municipio y parece que presentaron un escrito. A ver si... Porque se supone que por medio del municipio esto se acelera un poco más el trámite. Porque es todo tan lento y qué sé yo, hace un año que... Bueno, mi abogado viene haciendo todo lo que puede, pero ya la casa estaba rematada, así que... Claro, y usted no tenía ni idea. Agarró las papas que más... Claro, ya con el problema ya consumado, digamos, con la decisión ya... Claro, claro, está haciendo lo que puede. Lo que está haciendo es frenar todo esto como para que no nos desalojen. Después, mañana se verá. Claro. Se hablará con el dueño, el supuesto dueño, a ver si me puede vender mi propia casa. Increíble. Claro. Bueno, Juan, aquí estamos... Increíble, pero es así. Para ayudarlos en lo que necesiten, me parece que también es fundamental cuando se visualizan estos problemas, estos tragedias, para que también quien tenga que hacerse responsable y cargo y pueda ayudar y asistir desde el Estado, lo haga. Sobre todo con tus padres que están en ese Estado ya tan grandes y vos con tu discapacidad también. Muchísimas gracias. Bueno, al contrario, al contrario. Y estamos al tanto para seguir ayudándolos. Gracias, Seber. Bueno, muy amable, muy amable. Muchas gracias. Gracias, eh. Un abrazo para Pascual y para Juan. La verdad que son realidades tan tristes las que se están viendo, ¿no? Y la codicia y la avaricia de un profesional que, la verdad, ¿no? Se aprovecha de gente mayor que no se puede defender. Exactamente. No hay derecho. Seguimos con la actualidad. Hay caso Nair. Hay audios que dan más certeza de este vínculo complicado que había con su pareja, ¿no? Y a días del inicio del juicio, ¿eh? Recordemos que el 4 de junio va a empezar el juicio contra Nair Galarza por el asesinato de Fernando Pastorizo. Vamos a compartir audios. Vamos a ir escuchando uno a uno. Vamos a analizar el contenido. Se lo va a escuchar muy exaltado a Fernando Pastorizo con insultos a Nair. Vamos a tratar de entender, de marcar en qué situación se da. Y vamos a plantear qué incidencia puede tener o no estos 6.200 mensajes de audio de WhatsApp en total reconstruidos por Gendarmería Nacional a la hora del veredad. ¿Qué tiempo, Mauro? ¿Qué tiempo? No, de toda la relación. Por esos cinco años estuvieron. Sí, sí, un montón. Es muchas horas de análisis y de lo que lograron recuperar, que es lo que... Perdón, una pregunta. Los audios que vamos a escuchar, ¿fueron después que le pegaron a él? ¿Te acuerdas que...? No, no tengo la fecha exacta, la que estoy preguntando, la fecha exacta, porque son distintos momentos. Yo creo que la defensa los pone de manifiesto, de relieve. Para dar cuenta de esta relación tormentosa, ¿no? Sí, para plantear un escenario, la defensa está tratando de plantear un escenario donde quiere demostrar que Nair era víctima de violencia por parte de Fernando. Entonces, estos audios los coloca o los instala o los hace públicos para tratar de demostrar esto y que esto tenga incidencia en el debate. Empecemos a escucharlos y después analizamos uno a uno. No tenés cara, me decís a mí. Me decís a mí cuando vos tenías todo eso que tuviste y te comés. Sos una mentirosa. Me decís a mí que no puedo estar sin sin sorrear y vos. No tenés cara, ¿no? ¿Por qué tipo mentirosa que sos? ¡No te metí! Y que te trabas conmigo, nomás cría a otros. Sos una mentirosa, ¿no? Yo te creía, yo te creía. Es un asco de persona. Encima, como no se puede hablar de las cosas, no se puede hablar de las cosas. Saber de bloquear, bloquear. ¿Por qué no hablar de las cosas como se deben, loco? ¿Por qué? ¿Por qué? Respondíme, la madre, loco. ¿Por qué no te acaso con esa enferma? Y si decís que no se llevas nadie, a los busques te paso a capturar para que veas. Así que dejate de romper las peloturas con peloturas porque no he sido de nadie. No soy como vos. No soy como vos. Después de vueltas que yo vas a ir y eso cuando vos lo tenés siempre y nunca lo boraste. Y ponés excusa que no lo usaba. Ay, lo he hecho que no fue con mis amigas. No me voy a ir a ningún lado. ¿Qué parte? ¿Te lo entendés, loco? ¿Vas a venir esta noche o te va a comer a todo el p*** mundo? Recordemos que estamos escuchando los audios que dejaba el novio, que hoy está muerto. Claro, asesinado de dos tiros. Que queden claros que la víctima del homicidio es Fernando Pastor hizo y que la que va a ser juzgada es Neid Galarza. De eso no hay dudas. Hay una discusión entre dos chicos que discuten por redes sociales. Él le reclama a ella que ve capturas. Claro, que ve capturas de cosas que ella hizo en redes y de una app que ve, infiero yo, que ha bajado ella. Una aplicación. Una aplicación, perdón. De vínculo debe ser, perdón, alguna de estas tipo Tinder o algo de eso. Evidentemente que le plantea eso. Y él le dice, ¿por qué tenés eso en el celular? Queda claro que estamos en presencia en estos audios que estamos exponiendo de que había una relación, si querés, de celopatía. No sabemos que le contestaba a Neid. Todo el tiempo habla Fernando. O sea, lo que escuchamos es a Fernando. No sabemos la reacción de Neid del otro lado. Queda en claro y les pregunto a todos lo que vemos ahí o lo que escuchamos ahí. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? A mí, si uno se pone particularmente por el tono, pareciera que él fuera una persona violenta o agresiva en la relación. Pero en las palabras que utiliza, está contestando. Nos da la sensación de empezar la discusión o de ser el que genera. Es que la clave es que no tenemos el ir y vuelta. A mí está angustiado. Está fragmentado. A mí me da sensación de un chico muy angustiado. A mí también. Desbordado. Enojado. Yo lo que entiendo... Además está muerto. O sea, la víctima es él y están manipulando los audios, me parece. Claro, eso es lo que tenemos que discutir. Si te parece, Mauro, que seguimos, hay mucho más para escuchar. Dale, cómo no. Ve que está suponiendo. Está suponiendo. No me quiere hablar por cosas que vos supones. Te dije que no voy a hacer nada más. Así que dejá de suponer cosas. No. Sí, pienso porque no lo he hecho nada más y no lo voy a hacer más. Porque ya estoy... Harto. Me tuviste... Tuve horas ahí para que te escuche y te escuché y... Y está bien. Y ya hablamos. Y ya entendí. Ay, ¿qué me va a chupar un huevo? Me hacemos la cena. En serio te digo. Acá cambia el tono. Es más reflexivo. Pobre Pib. No, podemos preguntarnos esto. A ver. Podemos inferir porque no tenemos el ir y vuelta. Aclaremos esto. Yo siento un manejo medio psicopateador ahí. De ella. Como que él está... Él está respondiendo al manejo de ella. Exacto. Puede estar harto de la persecución. Sí, él desbordaba esta persecución. De celopatía. Vos me decís tal cosa, pero decís tal otra. Pero yo no hice nada, pero tal y después estés más caliente. Esa puede ser una interpretación. Un pibe cansado de que del otro lado, Nair, lo esté volviendo loco como hostigándolo en términos de celópata. Sí, se ha hostigado. O quién te linquiás, como decís vos, qué red social seguir. Parecen los típicos odios que escuchamos de las mujeres después de que un hombre... Fueron víctimas violadas. Exacto. Después de que un hombre las acosó. Lo que pasa acá lamentablemente es al revés. Entonces, bueno, quizá a alguna gente le cuesta más. Pero discúlpenme, es el típico caso de una persona acosada y angustiada porque el otro la avanza, la cela, la extorsiona sentimentalmente, el tipo se ve acorralado, ya no sabe, está angustiado. Yo noto angustia en las palabras de ese chico. Oiga, más Mauro mostró otros audios. Angustia y control del otro lado. Vos mostraste otros audios acá en el programa en el cual él lloraba y contaba cómo le habían pegado y lo habían cerrado. Claro, cuando le hacía el relato a su amigo de este encierro y que le habían pegado. Acá dice en un momento también que lo tuvo dos horas escuchándola. Dice, me tuviste ahí dos horas y te escuché todo y nos pusimos de acuerdo. Sí. Bueno, hay más audios. Vamos a ir a un tercero. Después quiero que discutamos y entendamos si esto va a tener o no incidencia en el juicio. Porque a esta hora, Naira enfrenta a un cargo con el que llega al debate que la única pena que puede recibir si el tribunal la entiende culpable de este delito que es omisivo agravado, que es perpetua. No hay matices. Y el tribunal va con la acusación fiscal. Escuchamos el tercer audio y analizamos otra vez. Te estoy diciendo que no me acuerdo, no es seguro que jugué a la playa y vos sos estúpida. Tienes problemas en la cabeza. No te mentí, no te mentí, no te mentí. No te mentí, fue con mi papá. Escuchame, antes de pedirme a mí que supuestamente siga a locas que yo me comí cuando no sigo a ninguna loca porque yo en un chap no lo uso porque no lo tengo hace como tres meses y me lo bajé para fijarme solamente eso cuando vos supuestamente vos no lo borraste y supuestamente no lo usás y te molesta que yo lo tenga cuando vos nunca lo borraste. Yo no puedo creerme. Me decís que yo tengo a esas locas cuando no las tengo, no las tengo y encima vos tenías a locos que estuviste en Instagram que me recontan y cambiaste te dije que lo borre y no quisiste y dice que no me quiero imaginar a quien tenés en el chat. Así que por favor dejate de romper la puta con p***o ese porque son p***o tu dices cuando vos, no, no se pasa con él como vos. ¿Cómo te vas a dejar con cosas que yo supuestamente hago cuando no las hago cuando vos haces cosas peores, por Dios? P***o que me gasten vos porque no tenés derecho a reclamarme nada cuando vos lo hacés, primero dejarlo de hacer y ahí sí p***a c***a de su madre y tu amiga enferma y no te entendés que nunca fui con mi viejo tú que la preguntaron a mi papá, mentirosa de m***a. La verdad que me angustia mucho. Sí, está desesperado. Pero Snapchat hablaban. Era la red que decíamos. Snapchat e Instagram, ¿no? Estaban ahí con los dos. También, sí. Además creo que si la defensa esto lo quiere usar a favor de Nahir no sé si le va a ayudar. No, la única forma para mí que tendría posibilidad de tener un sustento este tipo de diálogo es presentando la otra parte, la de ella y que se muestre en una cintia. Y que no sea fragmentada la ofensión. Por algo que no sea fragmentada. A ver chicos, por algo que no sea fragmentada. Si vamos a recuperar al lado, tienen que poder recuperar al lado. Los que no me recuperaron de los dos lados. Y aparte, acá puedo decir, bueno, es por momentos agresivo ver realmente con ella, loca de m***a, pero después no, no la está amenazando, no lo está diciendo. Sabemos que es una discusión normal. Uno llega también a esos niveles en los que dice alguna mala palabra. Por eso no me parece prueba suficiente para justificar que alguien te mate. Claro, pero aparte se le dice angustiado. No es que le está diciendo, oíme vos. Está como desesperado. Eso es una loca de m***a que imaginas cosas. No, está como... Se lo está diciendo pobre pibe. Pero ya no tiene forma de explicarle. Claro. Está desahuciado. Está desahuciado. Claro. Sí, total. Está desahuciado. Hay más audios. Yo antes que nada quiero decir que no se puede permitir esto, chicas, chicos, ¿no? Grandes. La relación que tengas, no se puede permitir. Este tipo de audios, de diálogo, no está bien. No, esto no es amor, no es una relación sana. Eso no es amor, no se conduce a ningún lado. Una relación enferma y tóxica. No a lugar. Eso, insisto, los celos, eso no es amor. No tiene nada que ver con el amor esto, ¿no? No. Él está muerto, pobre, ahora. Ella lo mató. No hay duda. Esto terminó muy mal. Lo mató por la espalda y no en un contexto de una pelea. No hay dudas. O sea, la instrucción judicial del fiscal, no hay dudas que fue un crimen artero a traición y sobreseguro. Vamos a contar lo que dice la defensa. Vamos a contar qué puede pasar en el juicio. Y en instantes hay más audios. Estamos tratando de interpretar, tenemos la mitad de la historia. Lamentablemente no tenemos el contrapunto de nadie del otro lado para saber cómo era ese diálogo. ¿Eso no lo presentaron ellos? No. Está, obviamente. No lo han filtrado. Yo tengo lo único que se filtró. Pero en instantes vamos a compartir más audios. Presten atención. Y qué incidencia pueden tener a la hora del veredicto. Si al tribunal le importa o no le importa este tipo de conversaciones que tenía la pared. Andrea Rincón que está deleitándonos en 110 para enamorarse. Este romance que quiere tener con Juan. Sí, 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 ahí está Andrea Rincón porque... Ah, Diego, Diego, perdón. Diego, sí, con Diego que ya tuvo un touch and go en la primera escena, en el primer capítulo y ahora vuelve y lo va a visitar cuando él se está reencontrando con Nancy Dupla, que es Antonia. Sí, Antonia. Y lo va a encontrar en la casa. Me gusta porque ella hace de... Hola, sí. Sí, estoy por acá. Le manda mensaje y le toca el timbre. Necesito sacar fotos de tu casa. Sí. Bueno, bueno. Y estaba ahí, en la puerta. Pero él le dice siempre, vos en esta casa es así, no hay relación, no hay compromiso, nada. Pero bueno, ella se está entusiasmando. Ahí fue el día que les... Sí, pero después se enamoran. Bueno, no fue el día. No, nosotras, Dino. Ah. Digo que nosotras nos hacemos todas las cancheras, sí, sí, paso nomás a que me des un servo y después termina enamorada como una tarada. Ella ya está re enamorada. ¿Querés contar algo, Connie? No. ¿Querés algo para decirlo? ¿Querés, Iván? Te digo que es muy de la mujer hacerse la cuerposuelta, la cuerposuelta. Sí. Y el pibe que te dice, sí, él me dejó todo claro, yo lo tengo re claro. Yo no te pido nada, solo lo que quieras darme. Claro, después estás llorando por ahí. Llorando una ropa huevo. Sí. Estábamos escuchando unos audios terribles de Fernando, quien murió en manos de Nair, ¿no? Los presenta la defensa como un... con la ilusión, tal vez, de bajar la pena. De atenuar la pena. Exactamente. De atenuar la pena. Ya hemos compartido con ustedes tres audios, hay un cuarto audio, vamos a escucharlo. Dale. Bien ocupado, puta madre. Estoy con todas las amigas, no estoy en ninguna previa. Ahora cuando se va a llenar la previa, voy a tu casa. Cortala, por favor. ¿Me vas a ver hoy o qué? No puedo ni escribir. Eso fue antes de lo que hablamos. ¿Qué dijimos? Yo no sabés qué inventar, loco, para no hablarme. Si vamos a entrar juntos, ¿qué vamos a bajarnos de brazos? ¿Qué vamos a estar bien? Y yo no voy a hacer nada y vos tampoco, en teoría. Espero que no estés haciendo loco mirando a todas, porque cuando vengas ni piensa que te voy a dar bola. No, él dice absolutamente nada. No, 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 no. No, te mentí. Fui con mi papá. No entendí que eso fue antes y lo que hablamos me está jodiendo. ¿Qué parte no entendí? ¡Si no hice nada! Bueno, igual me da una edición también bastante particular, digo. Si lo presenta la defensa, está ella muy modosita y después se le parece como un desequilibrio mental todo el tiempo. Nos muestran a él alterado. Digo, aclaremos que es lo que tuvimos acceso. Lo que vale es lo que va al juicio. Esto puede estar editado, fragmentado. Es completo, digamos, los audios completos. Igual ella más miedo me da así toda tranquilita. Bueno. ¡Sí! Sí, sí, tal cual. Bueno, miren, cuando uno lee, no sé si lo escuchaban a Nico recién, cuando uno lee la imputación que hace el fiscal y escuchar los audios te cambia toda la perspectiva, no te quedan dudas. O sea, el fiscal dice claramente, me tomo un minuto para leer del expediente para que vean la diferencia, el fiscal dice textual que el 29 de diciembre, pero antes de las 5.18 de la mañana, al encontrarse circulando en el ciclomotor, el cual era conducido por Fernando Pastorizo, siendo su acompañante en la parte trasera, Nair Galarza, es cuando al llegar a la calle General Paz, a la altura catastral 515, que viene la clave, la encartada, o sea, Nair, procede a extraer detrás de sus ropas un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros y le dispara contra la humanidad de su pareja, con quien ha mantenido una relación de por lo menos 4 años no conviviente. Más concretamente le dispara desde la espalda, dice el fiscal, generando con este accionar que la víctima caiga al piso y en esta posición y de frente, la encartada le efectúe un segundo disparo contra el mismo. Ah, qué duda le cabe. Denotando con dicho accionar claras intenciones de menoscabar la vida de Pastorizo, porque dichas balas, conforme informe autóxico preliminar, tuvieron orificio de entrada y salida, produciendo lesiones mortales. En definitiva, el fiscal, cuando la indaga, que es el fiscal Rondón y Cafa, está contando un hecho artero, está contando un hecho criminal alevoso y premeditado. Porque ella llevó el arma. Exacto. En su casa. Después de... Pero de atenuarse esta cadena perpetua, ¿se atenúa a cuánto? Bueno, hay dos variantes. Si llegara a comprobar que ella sufría agresión de parte de él. Bueno, acá viene esta buena pregunta que haces porque vale la pena abrir el abanico de qué puede pasar. Si lo condenan, como plantea el fiscal, es perpetua, no hay discusión. Sale igual dentro de 25 años. Sí. Porque la perpetua aquí no existe. No existe, pero son 25 hasta discutidos, 25, 30 reales a cumplir para pedir algún beneficio. Hoy está presa en una cárcel común y se negaron todos los traslados. ¿Tiene, recordame, Mauro, qué edad tiene ella? 20, creo. 20, esa saldría a los 45 años. Ponele, estimativamente. Alternativa 2, que le apliquen y que ha pasado pocas veces, algunos fallos se han conocido, pero hay que ser muy evidente la violencia de género preexistente, que digan que hay una chance de demostrar que ella era víctima de violencia de género y en un acto desesperado por sobrevivir lo mata. Hay mujeres que han terminado absueltas, pero tiene que ser... Pero el contexto de una pelea, porque acá... No pelea, a veces no te pide pelea, a veces... Yo he ocurrido en un caso donde era... En el contexto de una hostigación permanente. Sí, de un hostigamiento. El tema de... Hubo un caso de la chica que salía con un policía. Beatriz López. Beatriz. Beatriz López. Sí, 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 por eso, en ese contexto. Y el tercer dato que te digo, Nicolo, a todos le cuento, que es una alternativa de la ley, es que te apliquen lo que se llama circunstancias extraordinarias de atenuación de la pena. Se aplicó solamente cuando asesinaron al gobernador de Río Negro, Carlos Soria, su mujer, Susana Freydos, le bajaron la pena de perpetua, que es la pena que te aplican por matar a tu cónyuge, a 18 años, entendiendo que había una relación conflictiva de ambas partes y que eso atenúa la pena máxima del código. Las tres alternativas que se pueden barajar en el debate. Tenemos para compartir con ustedes un audio donde Fernando le cuenta a un amigo el calvario que vivió cuando fue encerrado y golpeado por Nair y una amiga. Lo escuchamos. No, recién me pude salir, bol***, comiendo por la esquiza, recién, recién salí de la casa, porque recién pude salir, bol***. No, 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 no. Bueno, este era... Sí, angustiante también escucharlo a él, ¿no? En el relato a su amigo de las horas y la golpiza que vivió. Sí, todo un contexto previo de dos días antes al homicidio. Acuérdense que Nair declara tres veces. La primera como testigo dice que no está relacionada con el crimen. La segunda se hace cargo del crimen, reconoce que lo mató y dice mi papá no tiene nada que ver, recuerden que el padre es policía y el arma que usa es el arma de su padre policía. Y la tercera, que es la tercera declaración, su segunda indagatoria, traza una teoría donde dice que estaban en la casa de ella, que en un momento él manotea el arma, que la empieza a llevar por la fuerza, que la sube a la moto, cuenta otro relato, donde trata de establecer que en realidad el arma la tenía Fernando y que en un momento Nair se la manotea porque temía por su vida y en ese contexto le dispara. El fiscal no cree obviamente en esta tercera declaración, cree en la segunda donde habla de un crimen artero, a traición sobre seguro, con la víctima de espalda arriba de una moto. O sea, no hay crimen más atroz y traicionero que tirarle a una persona cuando está manejando una moto por la espalda, sangre fría. El tribunal es el que tiene que dictaminar. El juicio se extiende desde el 4 de junio al 21. Son 17 audiencias, son los alegatos y después veremos qué fecha el veredicto. La perpetua es la aspiración de la fiscalía. Después, como contamos, las variables. Y me imagino la familia de Fernando también. Con ese pedido que tienen derecho a poner un abogado que pida pena también y del otro lado la defensa técnica. Yo no puedo dejar de pensar en esta relación de chicos, adolescentes, 4 o 5 años duró esta relación. ¿Cómo no pudo hacer nada el entorno? Digo, no para culpar a los padres de Fernando tampoco por esta situación ni a los de Nair, ¿no? Pero hay que estar muy al tanto de lo que pasa. No está bien este tipo de relaciones, estos gritos, este maltrato, este destrato, este sufrimiento. Nada tiene que ver con el amor. Claro, no. ¿Y la amiga que participó de estas golpizas, supuestamente? Ella no está llamada a prestar declaración. Todos van a declarar de nuevo. Lo que vale es el juicio. Ahí veremos qué declara cada uno. Ahí también debe ser fundamental lo que ella diga quién acosaba a quién realmente, ¿no? Sí, pero vamos a suponer que había situaciones de violencia preexistente hacia Nair. Hay que ver si son determinantes. No, nada justifica que nadie mate a nadie. Por eso aclaré el caso que les puse como extremo. Es una mujer que acaba de ser violada por su marido en la habitación y a las tres horas le saca el chumbo y lo mata. Es una situación. Es una atenuante, pero no le exime la pena. Exactamente. Claro. Bueno, cambiamos de clima y de tema porque mañana tenemos boda real. ¡Ah, la, la! ¿Cómo nos gusta esto? Yo me acuerdo que era muy jovencita y cuando Lady B se casó, se paró el mundo. Sí, porque se transmitió en directo y tal cual va a pasar mañana. Ya hay gente acampando, chicos, hace una semana. Mira. En tu cara, Woodstock. Porque la verdad es que no se puede creer. En tu cara, Woodstock, haciendo referencia a aquel este famoso recital. A aquel recital donde la gente también esperaba desde días en carta. Exactamente. Desnudos y empepados. No, bueno, no creo que sea lo mismo, pero nada que ver. Sí. No creo que estén así, esperando a la boda real. ¿Por qué la gente está esperando? Porque te cuento, hay toda una traza por donde va a pasar el carruaje real con los novios, con Meghan Markle y con Harry. ¿Y por qué no gusta tanto esta boda real? En plural, yo creo que no lo hagas en plural. Te gusta. Porque ella es plebeya. No, no, no te respeto, pero te... Mirá, 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 mirá. No te metas con lo mío, querido. Bueno, ¿por qué nos gusta tanto esta candidata para Harry? Porque Harry siempre fue, recordemos, el príncipe rebelde. Sí. Al no ser heredero... El que fumaba porro y lo dejaban en el diario. Al no ser el heredero del trono, no tenía las presiones que tiene su hermano William, que tenía que ser rubio, después se le volaron la chapa, pero el bien compuesto, el chico que sonríe, el de buenos modales, él siempre daba la nota. Estaba borracho en los boliches, salía con chicas de Hollywood. El que se divertía. El que se divertía, el que la pasaba bien y el que gozaba los beneficios de la realeza sin ninguna de las presiones de ocupar un lugar de tanta importancia. Y Meghan Markle era la candidata menos pensada. ¿Por qué? Porque es divorciada. Sí. Estadounidense. Sí, todo mal. Tres años más grande que él. ¡Oh! Si esto fuera poco, la mamá es negra. O sea, si había una candidata horrorosa, era esta. Un combo precioso. Imagínate la reina cuando fue a Harry y le dijo... No llega al casamiento, le tiene un tirador. Igual la reina vio cada cosa que... Bueno, si alguno está viendo la serie The Crown, que es la serie de la historia de ella, ella para su época fue una mujer también. Sí, de avanzada. De avanzada y muy rebelde. Lo que pasa es que dentro de lo que se puede, porque es la corona más antigua y tradicional de toda la monarquía europea y también la más importante. Entonces, tengan en cuenta que lo que va a pasar mañana es un acontecimiento muy importante y lo que logró Harry a nivel amor es algo muy, muy, muy importante. Entonces, fue aceptada por la familia. La reina tuvo que dar el gusto... ¿Vas a ir fumando charuto? No entendí. Si vas a ir fumando porro, dijo Harry en una declaración de último momento. ¿Quién? Una vez que se case. ¿Él? Harry. Ah, no sé qué hace. ¿Y Meghan? No sé yo ni a mí. ¡Ay, qué lindo! Desconoco, yo no estoy a favor. Hubo un pedido muy especial de la novia. Le pidió al príncipe Juan Carlos que la lleve del brazo para ingresar a la catedral, al recinto. Porque el papá se infartó. No, el papá parece que lo echaron. Medio como a Máxima. Como a Máxima. Como el padre de Máxima que no le permitieron... La versión oficial es que el papá... Bueno, es porque venía de los militares, ¿o no? El padre de Máxima, no sé el padre de Meghan. Bueno, la versión oficial es que el papá sufrió un revés de salud. ¿Un revés? ¡Ese juega es témico! Es urbito. Es urbito. Se dice así. El chico más hipolista aquí, chico. Mírenlo. Ella va a entrar del brazo del señor Galera, de Charles. Es polémico entrar con tus padres. También. En un momento le iba a entrar o la madre de ella, que al final no, por negra, o el hermano de Harry. Que no, por puto. ¿Qué sé yo? El niño discrimina a nadie. El hermano de él, Lilia. La madrina no, por gorda. Sí, claro. Pero al final no, porque como es el padrino, tiene que ocupar otro rol. Entonces al final la entra a Charles, porque yo al final nunca lo uso para nada. Recordemos que Charles fue el marido de Lady Di. Sí. Y después, bueno, el marido de Lady Di se divorció. Y después, bueno, la que la engañó con Camila Parker Bowles, y que hoy en día está con Camila. Exacto. Mirá de chiquitito lo que era. Por eso. Sí, sí, sí. Pero de chiquitito, viste, si vos ves esta foto de chiquitito. A ver, ¿podrías hacer futurología? Claro. Vos ves la foto de la chica esta, Meghan, para ese Harry de su infancia, decís mucho hueso para poco perro. ¿Por qué era? ¡Qué linda! Era, era el más feíto de los dos. Viste que dicen que no es hijo de Charles. Pero después de sí, es una mujer preciosa. Ah, no. Resulta que Lady Di tenía un amante. Último, estamos en la prensa inglesa en este momento. ¿Cuántas fuentes tenés para aseverar tamaño y afirmación? Resulta, ¿cuál es el guardaje? 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 Ah, escuchá, del mayor, escuchá. Porque Lady Di tuvo toda su vida un amante, que es el mayor James Hewitt, que si vos pones una foto, es idéntico, idéntico, idéntico a Harry. Como Faridia con Kirchner. Claro. Claro. Y tantos otros más de la parábula local. Claro, chicos, déjense de hinchar. Que lo vamos a dejar ahí. Sí, sí. Entonces, como Lady Di toda su vida fue infiel a Charles con Hewitt y Charles a Diana con Camila Parker, y eran re infelices los dos pobrecitos hasta que decidieron divorciarse, finalmente les dieron el visto bueno para separarse, dicen que Charlie, en realidad, no es hijo de Charles, pero como Charles fue el que lo crió y le dio amor, bueno. Tenemos las pruebas de lo que dice Constanza Coney Ansaldi. Mirá. ¿Quiénes son? Bueno, ese es el príncipe Charles y el otro es James Hewitt. Es igual. Sí, parecido. Es igual, sí. Pero qué vínculo es. Es igual. Supuestamente ninguno. Y era la amante. Habría sido el amante de Lady Di. El amante fue. Bueno. El amante fue. ¿Has chequeado esto? Sí, sí, sí. Hubo una prenda íntima. Es un libro, ¿no? Yo estaba. ¿Cómo? ¿Vos estabas dónde? Yo estaba en mi época swingers. Le di. James Hewitt. James Hewitt. Tenemos pantalla en tres. Imágenes ya, señor director. Tenemos a Charles. Tenemos al niño Harry. Y a... ¿Cómo se llama el...? James Hewitt. James Hewitt. Leighton Hewitt. Es el... Bueno, sí, la verdad que es más parecido. Es evidente. Connie no miente. Mirá los ojos. Es una pareja, chicas. Los ojos con lo de Charles. Aquí está. El señor Perth. Es middle y el punto de la relación. No, los ojos son de la madre, chicos. Los ojos de Harry son iguales a los de Daily D. La nariz es del papá. Sí, también. No, es del papá. Sí, no. Igual es parecido también a la abuela. A los ojitos. A Elizabeth. Sí. Es como los perros. Un poco de cara. Para mí igual se... ¿Para los perros? ¿A quién? Dice que a los perros las pueden preñar varios machos a la vez. No, fue Nicolina, fue esta. ¿Cómo decís eso de Lady Diana? Bueno, ay, ay, vos estás contando algo maravilloso hoy. Muy bien, pantalla partida. Vamos, Nicol. Muy bien. Vamos, Nicol. Pues creo que ellos se hicieron... Cambio a la chicana. Escuchá, porque quizás te va a encantar a vos y a mí. ¿Viste la perfumería Florian? Nosotros vamos. Sí, sí. No, Mangaderón, yo no. ¿Viste la perfumería Florian de Londres? Sí, sí. Se mandaron a hacer un perfume especial, Harry y Meghan. ¿Sabés de qué? De bergamota y mandarina. ¡Ay, qué rico! Menos mal que fue completa la palabra. O de bergamot. O de bergamot. ¿De la cáscara o con semilla y todo o sin semilla? Todo, Lizy. Trituran bergamota natural. Sí. Y mandarinas. ¡Qué rata, mi amor! Justa de estación que está en cuatro. Que se lo hagan de lechuga, que le vas a ir más caro. Que tenga la altura de la realeza. De lechuga. Es verdad, Nicol, que sos fanático y que te vas a levantar muy temprano. Mañana a ver todo esto. A las 12. La Buda Real. La Buda Real. Esperando el momento. Yo sí. Yo sí. ¿A qué hora es la transmisión? A las 12 del mediodía, hora Southwestern. ¿Viste que yo soy? A las 12 del mediodía, sí. A las 12 del mediodía, levántense porque van a empezar a ver la transmisión. Lo que sí sé es que estaban muy preocupados ellos con los homeless, los que no tienen hogar, porque viene tanta gente a otros lugares que querían dar una imagen como que Inglaterra es opulenta, no hay malestar económica. Entonces, sí, de verdad, no sabían si matarlos o disfrazarlos de árbol. No, no, claro, como de extras, ¿viste? Como en el Martín Cierro. No hay muchos homeless. Como del Zutep. De verdad. Porque van a pasar ellos, no hay tantos homeless. Sí, no, pero toda la recorrida. Sabés que no se puede usar celulares, le sacan a todos los invitados, al igual que Dalma, al igual que hizo Wanda y tantos otros famosos de acá que se critica muchísimo. Ellos allá tampoco dejan que sus invitados, que son 1200, usen celulares. Y van muchos famosos, van los Beckham, va George Clooney con su mujer, va también Elton John, que fiesta que hay, fiesta que está Elton John, funeral que hay, funeral que está Elton John. El mago sin dientes, va el mago sin dientes. El dúo que cantaba en la década del 70. El dúo. Y va también Johnny Allen. Elton John, gran amigo de Lady Lady. Elton John, gran amigo, que hizo la canción. ¿Cuál es el menú? A candle in the wind. ¿Cuál es el menú? El menú es, la torta es pucen, es rarísima la torta, es de, ella es vegetariana, es una pesada. Vamos. La banco, la banco a Megan. Sí, y la torta que se mandó a hacer es de limón y semillas de saúco. Ah, bueno. Pero esa torta no la comemos. No hay ningún nene que va a probar la torta. Ahí alcancía, como pasó con Tomasito y Guido Zula. No, lo que ellos quisieron hacer es que no quisieron que los invitados, como tienen mucho dinero, gasten, gasten en ellos. Porque ya tienen de todo, obviamente. Sí, la verdad que tienen microondas, heladera, todo. No, bueno, ahora te voy a contar algo que te va a gustar. Entonces, lo que hicieron es que le donen a siete organizaciones, a siete ONG que ellos eligieron. Aparte de Tobago, nunca laburaron. Claro, no saben la realeza. No, no saben la realeza. Megan, Markel sí. No, Megan sí. Va a todos los de Suits. Va a Harvey Specter. Fester. ¿Quién es? ¿Quién es? Perdón, perdón. Debes estar hablando la serie de la que trabajó ella. Espera, espera. Chicos, yo tampoco entiendo. No se sientan mal en casa, no se sientan excluidos. Yo tampoco entiendo. ¿Quiénes van? Habla, por favor. En español. ¿Qué es eso? La tira donde trabaja Megan. ¿Tira? Suits. ¿En teoría lo de esa actriz? Suits. Suits se llama la tira donde trabaja Megan. Ahí estamos viendo imágenes ya, señor director. Ahí está. Ese es el novio de Megan en la tira. ¿Va el novio de Megan en la tira? Sí, van todos. Va Harvey Specter. Harvey Specter. Va Gina Loro-Bridge. ¡Ay, ya estábamos! Va Judith Gabbani. Lo quiero ver a ella. Ella, como condición, tiene que dejar su carrera para siempre. No, horrible. Que no lo haga, no lo haga. No, porque ella no va a hacer. Yo escuché lo mismo, ¿eh? Sí, tiene que dejar su carrera. ¿Y qué va a quedar en el palacio? Un dato bueno. Ella va a vivir en una casa que le dieron chiquitísima de 125 metros cuadrados. Bueno, las dimensiones son chiquitas ahí, ¿no? Por tener una mañe negra querida. Es grande para acá, chicos, pero imagínense que son los reyes. No estamos pensando en nuestra casa que la mía es así. O sea, no viven en el palacio de Buckingham, aparte. De hecho, la reina vive en las afueras. Exacto. Esa es la de ella, pero parece más grande. Pero ella es licenciada en administración, ¿no? ¿Qué me dijiste? Relaciones Internacionales. Fernando. ¿Qué me dijiste por quién? Que es barática de Argentina. Y se hizo adicta al Malbec. Y en el último Mundial jugábamos contra Alemania, hinchaba por Argentina y puso un tuit que decía... Viva Perón, cara. Después de haber vivido en Buenos Aires, me siento un argentino en horaria. Vamos, Argentina. No hinche más por nosotros, Megan, este Mundial. Qué pesada de esta como algún de mí, quiere venir a colgarse acá. Sí, yo también. Entonces van a vivir en las afueras en una casita pequeña. En una casa, sí, de 125 metros cuadrados. ¿Agua corriente tiene? No puede ser. 125 metros cuadrados. Sí, 125 metros cuadrados. Y el tarifazo también. No puede la pena, chicas. Y va a ser la condesa de Essex. Ese es el título honorario que le corresponde a Meghan Markle. Y cuando su hermano llegue a ser rey, si es que llega a ser rey... La patada en el mundo. Tiene que morir la reina. Y el padre. No, no, no. El padre no. ¿Padre? No, el tema es que el hermano más grande es más que su padre. Ese fue siempre al conflicto. Claro. Porque el heredero de derecho es William. Tienen que abrir. Por eso a Charles lo boludearon siempre, ¿me entendés? No, no pincha ni corta. Claro. Por la cara, aparte. No, pero pará. Pero viene Elizabeth. ¿Por qué viene Charles? No, Charles no ranquea. ¿Abricó Charles? Charles no ranquea. ¿Pero por qué? Es eso, preguntarle a ellos, querida. Anda a estudiar la constitución que hay. Supuesta parte lo sabés vos. Porque ese siempre... Bueno, de hecho, en la serie lo que muestran el conflicto es ese. Que nunca le dio bolilla a su papá, ni lo respetó, porque es más él que su papá. Bueno, por Camila. Por Camila perdió todo. Porque se fue con Camila, que le dijo, oh, soy tu tampón, ¿se acuerdan? ¿Qué? ¿Qué? Yo era chica y me acordé, había audios, así como ahora, traílo a Val. Bueno. ¿Qué? Que tenían conversaciones eróticas. ¿Soy tu tampón? Sí, fue tapar. Sí. Y él le decía, disculpen, ¿no? Pero él decía, I want to be your tampons. Claro, no, no. En una fiesta con la que estaba Lady Di presente. Por toda esa barba pelirroja. No, esa es la traducción. Un nivel de... Otra que soy una antorcha, ¿no? No, claro. No, pero pará. Prefiero la antorcha. Prefiero la antorcha. Prefiero la antorcha. Vamos a ver imágenes, porque yo quiero, mientras conversamos, la boda de Lady Di. ¿Será algo así? A ver. Mirá. Mirá. Caballito, Palacio de Buckingham. Dos vestidos tiene. Yo creo que van a ser los mismos carruajes, no, porque están muertos, Capocha. ¿En serio? 300 años. Mirá. Sí, el mismo carruaje, seguro. No, 30 como menos. Sí, ese mismo carruaje. ¿Qué tiara va a usar? Bueno, va a usar una tiara que le hicieron especialmente para ella. ¿No usa la de la mamá o la de la abuela? No, no, no. Una que le hicieron especialmente para ella y va a usar un anillo de compromiso que le regaló Harry, hecho con diamantes que eran de Lady Di, porque es la manera en la que su mamá está presente en un día tan importante para él. Siempre hay mucha cuestión de eso, ¿no? De la sucesión, la tradición, de usar la misma prenda. Y ahí está Nelly Olson, que llevaba la cola. Sí. Qué bombazo. Otra moda, ¿eh? Y pone también algo azul, algo pesado en Londres, ¿no? Sí, sí, también. Como se nota que estuvo guardado mucho tiempo, ya está medio bella. Qué linda ella. La tiara era increíble, la corona que tenía. Mirá. Ay, a mí me preocupa tanto. Bueno, así que el lunes tenemos imágenes y información exclusivísima. El lunes sí, porque mañana me voy a ver todo, todo, todo. A mí me fascina, fascinan estas cosas de la tradición, porque es uno de los pocos lugares donde todavía se conserva... ¿Estás a favor de la monarquía? Esta gente es la monarquía. Me encanta. Perfecto. A mí me encanta el diván y llegó la hora de presentarla. Me pongo de pie, señor director. Bienvenida a la Argentina, Andrea Rinton. Ay, qué divina. Una princesa. Qué linda. Qué señor, amor. Qué hermosa que estás. Qué gracia, linda. Estuve viendo en 100 días, estás divina, Andreita. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Te convido. ¿Cómo están? ¿Tú bien? Hola. Ponete cómoda. Ay, qué miedo. Estás hecho una bomba. Y acá con Andrea ya arrancamos la terapia en un ratito, nada más. Quiero hablar de 100 días, del gallo para el culapio, de amor, de tu gatito. ¿Cómo estás, Andreita? Muy bien. Te veo muy bien. Es que estoy así. Linda, tranquilita, linda. Estoy así, tranquilita. Me siento, me siento así. Es raro que yo me mire al espejo y me vea bien, esté contenta con lo que me devuelve el espejo. Es raro. ¿Y cómo se siente eso raro, esa rareza y a la vez agradable, decir, bueno? Y estoy contenta, es como raro, qué sé yo, es nuevo. ¿Antes qué veías? Antes no me gustaba, siempre me veía fea. Te veía fea físicamente. Toda la vida, sí. O sea, nosotros te veíamos siempre bonita, bomba, así. Mi papá siempre me cargaba y me decía, soy fea, maestro. Como la bebota. Nadie me quiere, maestro. Y, bueno, de hecho, siempre decían, nadie me quiere, en mi casa yo me voy a ir, y me hacía los bolsos, todo para ir en mi casa. Sí, eso me hacía. ¿Te hace tu hija? No, 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 ya lo va a hacer. Pero tengo el relato ese que vos me decís, y yo es como que te imagino, como que te hubiera visto, ¿no? Haciendo los bolsitos. Tenía como, bueno, pero hace, bueno, nada. ¿Y cuánto hace que te ves en el espejo y te gustas? ¿Te empezaste a gustar? Sí, hace poco, pero porque vengo trabajando, qué sé yo, con el tiempo vengo trabajando, y yo no paro de laburar conmigo misma. Sí, sí, internamente. Me gusta mucho la evolución y trabajo todo lo que no me gusta, que a veces es muy difícil encontrarse. Por ejemplo, mis modos. Mis modos son como... ¿Te decís que tenés mal modo a veces a la hora de comunicar algo? Sí. ¿Sos imperativa, sos maltratadora? Sí, impulsiva, no, maltratar, no. Sí, a veces, qué sé yo, no sé, a veces me encontré con todo lo que critiqué a veces toda la vida de, qué sé yo, de mis padres. Te encontraste haciendo eso. Sí, me encontré. Pasa mucho. ¿Y en las parejas o en las relaciones en general? Bueno, las parejas he boicoteado mucho. Sí. He boicoteado mucho. Y por ahí también, qué sé yo, en la vida me he encontrado que a veces me doy cuenta que a veces, como digo las cosas, si bien yo todo lo que cuento es como todo, soy muy arriba, está bien, yo siempre digo lo mismo. O sea, en mi casa éramos ocho personas, éramos ocho hermanos, mi mamá, mi papá, para hablar siempre había que levantar los ojos. Había que llamar la atención. Pero no es lo mismo cuando estás contando un chiste que cuando estás diciendo algo molesto a la otra persona y me ha pasado de ver a alguna amiga mal y no me ha gustado. Yo decís, pará, loca, qué hacés, lo que pasa, no te das cuenta que sos un infeliz. No, bueno, no sé si así, pero sí por ahí en el modo. No el contenido, pero el modo. Y el problema es el modo. Claro. O sea, porque yo te puedo decir lo que sea, pero si te lo digo de una mala manera y no me ha gustado y he ido a dormir con la cara de esa persona y lo he tratado. Eso te angustia, digamos, cuando pases. Y me angustia, claro. ¿Y después pedís perdón? A las personas que no quieren, sí. Ah, bueno, está bien. Sí, pero no podés, ¿cuántas veces vas a pedir perdón? Obviamente que lo trato, pero, viste, no. A lo mejor en ese momento seguramente es más fuerte que vos el modo. Lo que pasa es que yo soy, viste, hablar siempre. Pero no es lo mismo contar un chiste que decirte algo que a vos no te gusta o estar discutiendo. Cuando estás discutiendo y levantás la voz, ya. Es otra cosa. Es otra cosa. Esta Andreita que vamos a ver, tenemos imágenes para ver. Mirá. Ah, mirá la que era Andreita. Ahí, Andre, ¿cuántos años tendrías? Aproximo. Y no, un año y medio. ¿Qué tendría? ¿Un año y medio? Sí. ¿Dos? No sé, sí. Esa paradita, sí, dos años. Sí, dos años. Qué linda. ¿Con papá? Ahí ya más, qué sé yo, tendría cuatro. Sí. De moño de tasmaña. Qué linda, pero siempre sonriente, mirá. Y así. ¿Con mi mamá? Igualitas. Muy parecidas. Muy parecidas. Muy. Era muy parecida mi mamá cuando era chica. Esa es con mi hermana, Naila. Sí. Esa es la de abajo, la de las orejas delfo. Esa es linda. Esta me encanta. Esta es con David, mi hermano. Sí, qué amor, esos cachetes. Qué linda. O sea, ¿y esa Andreita qué pensás que quería? Llamar la atención todo el tiempo. Yo soy hermoso. No, era terrible. Claro. Intensa, había que manejarla. Era intensa. Era intensa y todo el tiempo quería llamar la atención. Lo que pasa también tenía, teníamos ya ahí. Bueno, había que compartir el amor de papá y mamá con también muchos hermanos. Sí, pero todo el tiempo. Y había necesidades. Era como todo el tiempo. Y si había que hacer lío para llamar la atención, iba a hacer lío. Y también como que nunca supe bien cómo decir las cosas. Entonces, viste, yo era tipo, era, te amo, era, te odio, etcétera, ¿no? Siempre fui como medio confuso mi manera de... Hasta que un día hiciste las valijas para irte de verdad. Sí, varias veces hice las valijas para irte de verdad. Pero la primera vez que... Pero nunca me dejaron. Pero pasaste noches así fuera de ti. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y la verdad que, o sea, lo quita por un lado, pero también muy valiente por el otro. Porque hay que hacer eso. Sí, qué sé yo. Si algo, si me caracterizo por algo y que siempre digo, yo tengo dignidad. Y si hay algo que a mí no me gustaba en mi casa, a veces era cómo pensaba mi padre en algunas cuestiones. Es que hoy lo comprendo. Hoy lo comprendo. A veces uno, cuando es chico, no entiende por qué tu papá o tu mamá te dicen ciertas cosas. Y ellos te protegen a su manera. Y a veces, en el afán de protegerse, se pueden equivocar o no. Y vos no estabas dispuesta a transar con eso, que veías o que sentías y te ibas. No. No, no, no. Y no. Y estoy, o sea, sigo pensando como pensaba en ese momento. En, digamos, con respecto a eso. Pero en otras cosas, siento que hay muchas cosas por las cuales yo discutí mucho con mi viejo. Sí. Y que tenía razón. Que tenía razón y se las agradezco el día de hoy con un montón de cosas. Qué sé yo, viste. Yo siempre quería, yo quería salir. Yo quería salir, pero mi papá me dejaba salir hasta que le caí con un noviecito. Claro. Él me dejaba salir hasta que le llegué con el novio. No, sí, no me dejaba. A vos te tiraba a la noche. A mí me tiraba la joda y dejaba, yo salía, salía, salía. Y mi papá, él me dio toda la libertad. Y cuando le caí con un novio. Se pudrió el rancho. Se pudrió el rancho. Pero lo llamaba para decirle que le iba a dejar rengo. Que no se acerque con su hija. Ay, sí. Sí, sí, sí. Y ahí empezamos a pelear. Y ahí empezamos a pelear. ¿Entendés? Cuando él vio que el amor de su hija, yo le decía, yo lo amo a él. Le peleamos. Y ahí empezamos a pelear mucho. ¿Entendés? Creo que fue unos celos de que su hija. Ahí estamos viendo imágenes. De que su hija se le vaya con él. Claro, con otro. Y yo, por amor, ¿entendés? Yo soy como que por amor. Sí. ¿Entendés? Yo dejo todo por amor, ¿viste? Soy como una... Sí. ¿Y en eso te sentís más equilibrada? Si apareciera el amor, ¿dejarías todo también o no? Es que el amor me parece que también es eso. Me parece que una persona que te ama no dejaría que vos dejes todo por amor. Me parece que ahí está el equilibrio. Absolutamente. Lo que quiero decir es que peleo por amor. Y también, o sea, no me arrepiento de las cosas que he hecho por amor. A esa edad, empapelar barrios. Qué linda. ¿Por qué me mandaban mis cagadas? Ustedes había que compensar el amor. Le empapelaba el barrio. Poemas, cuadernos, así enteros de con poemas. Todo. Lo escribía yo, olvídate. El borde de las hojas, ¿viste? Del cuaderno, que no me acuerdo cómo se llama. Todo lleno de dibujitos, todo lleno de poemas. Todo un trabajo para compensar el lío. Para compensar los líos. Tenemos un mensaje. A ver. De Miguel. Uf. Uy. Cuando era chica, tendría unos seis años. Estábamos comiendo un asado, me acuerdo, un domingo al mediodía, de mucho calor. Y uno de mis amigos viene con una chica, la presenta como la nueva novia. Y esta chica vino, toda vestida de blanco, con una capelina blanca. Y al rato empezamos a escuchar unos ruidos, unos gritos. Y cuando llegamos al comedor, nos encontramos con la imagen de esta chica corriendo alrededor de la mesa del comedor. Y Andrea, atrás, corriéndola a la enana con las manos llenas de chocolate. Que se le había retirado un chocolate en las manos. Y esta chica gritando. Y Andrea, ¡ah! Espero que ella se acuerde. Te mando un beso. Le mando un beso a Andrea también. Te amo, hijita. Lindo, Miguel. Es un amor. Vos dijiste, ¿a qué vez vino una vestida de blanco en capelina? No. Así no se va de casa. Porque era liera. Claro. Porque me gustaba. Yo molestaba a todo el mundo. Pero porque también, cuando yo veía que uno se reía... Claro, eso era pie, ¿eh? Entonces yo así tiraba el chiste. Cuando veía que uno se reía, era seguir. Y además los amigos de mi papá, que mi papá hacía música y venían todos y hacían asado. O sea, tenías público. Llegaban y me ponían arriba de la mesa. Y me ponían la guitarra y yo empezaba. Y por ahí empezaba a cantar. Que no voy a decir las canciones que he cantado porque todos se las acuerdan porque se morían de risa. Claro. Entonces yo empezaba y tiraba una y mi mamá me retaba porque mi mamá no nos dejaba decir malas palabras. Entonces yo tiraba una y en cuanto veía que se reían, yo seguía. Claro, te arengabas más. Yo tenía ahí, veía el club de fans y cada vez los amigos de mi papá venían a buscarme. Era, por favor, traerle a Andrea y era subirme arriba a la mesa y que yo arranque, me ponían la guitarra. Claro, después como bajarte de esa situación también, digo, pasa con los chicos. Uno los excita, los lleva a un lugar que después querés que el chico se vaya a dormir. Sí, pero igual siempre quise, siempre quería llamar la atención, siempre tenía esa como, sí, porque, bueno, ahora más o menos, después, viste, qué sé yo, no sé, pero siempre. Y que, digo, siguiendo esa línea también, lo que te pasó después en el terreno de las adicciones también tuvo que ver con eso seguramente, ¿no? Y yo creo que buscaba como, yo creo que con el tiempo entendí como si, como si todo el tiempo yo hubiese estado buscando a alguien que me salve. Linda que sos. Y, bueno, nada, me salvé yo. Claro. Fui mi propia salvadora. Viste, cuando buscabas a alguien que te salve y buscabas a un príncipe. Sí, alguien que te rescatara. Un pulv, llamaba la atención de mis padres, se he vuelto loco. Mis viejos se sacaron la lotería con, no sé, se sacaron la lotería, todo lo contrario. Vos te sacaste la lotería con ellos. Yo me saqué la lotería con ellos. Que me pongo nervioso cuando hago esta cosa, cuando mariconeo. Y dijo, bueno, me saqué la lotería, se bancaron todas. Y yo las discriminaba todo el tiempo y quería, no sé, necesitaba que alguien me salve, como que no me sentía comprendida. Y siento que el mundo, este mundo no es, viste, no me siento muy parecida a toda la gente que habita este mundo. Y que tenés mucha sensibilidad también. Vivimos en un mundo muy indiferente, donde la gente no, es indiferente a la necesidad de un otro, ante el dolor del otro. Pero, y a mí eso me... Te lastima. Me lastima. Entonces, es como que, nada, y yo nunca me sentía comprendida. Pero bueno, también, mucho drama, mucho drama, Andréita. Claro, y a la vez, a veces no nos damos cuenta, pero en el afán de que nos comprendan, de querer que nos comprendan, hacemos cosas para alejar al otro. Para alejar al otro, pero totalmente, totalmente. Esto que vos decías, yo quería decir, te amo y decía, te odio, ¿no? Exacto, exacto. Pero es lindo que vos te hayas rescatado a vos misma, porque me parece que es la única fórmula, ¿no? Porque si uno deposita en el otro, que el otro me salve, que el otro me rescate, que el otro... Sí, y también... Porque los entendí, y entendí que me aman profundamente, que son mis padres y me aman profundamente, y que, bueno, obviamente, qué sé yo, viste, que tuvieron ocho hijos, y bueno, tuve que compartirlo. Sí, hicieron también lo que podían, con la información que tenían, con los papás que ellos habían tenido, y con los hijos que ellos fueron, ¿no? Exacto, pero todo eso, todo eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Y también el trabajo sana, ¿no? Mucha información todas juntas. Yo nací, me tiraron mucha información todas juntas. Yo pude con todo. No pude con todo, la verdad que sí. Pero bueno, yo hoy, qué sé yo, todas esas cosas que yo no valoraba, y miro y digo, mierda, ¿cómo puede ser que tanto tiempo no haya valorado? Y yo, o sea, si miro para atrás y digo, hace diez años estaba en una plaza. Mirá dónde estoy hoy. Yo tengo un... Mi departamento, yo soñaba con ser actriz. Yo tengo un... Miro así, tengo un Martín Fierro revelación. Sí. ¿Dónde lo tenés? La mesa. La mesa. En la mesa, al lado de la tele. Lo tuve que correr, porque por poco una amiga me dijo Andrea, ya sabemos traerlas de Martín Fierro. ¡Córrelo! ¡Córrelo que no vemos los subtítulos de la película, por favor! No enganches, control remoto. Lo tenía en el centro de la tele, tipo, te invito a ver una peli. Bueno, si corres, es Martín Fierro. Muy bien. Y ahora es la tira líder en 100 días para enamorarse. La tira es... Éxito absoluto. Sí. Me encanta esta Débora. Yo estoy contenta, estoy feliz. Además, grabé unos pocos capítulos, porque bueno, ahora el lunes arrancamos con un gallo para Esculapio. Pero las críticas son alucinantes, porque qué sé yo... Están muy bien, Andrea. ¿Sí? Y todas las cosas que me dicen son re lindas. Y la gente no suele ser, no. Son bastante crueles. Y ahora que fortalecí, porque antes me creía todo lo que me decían, viste, que te tiran. Y ahora que no me creo lo que me dicen, me dicen cosas lindas. ¿Cómo puede ser? Qué injusta es la vida. Viste. Pero la verdad es que las críticas son re lindas y digo, qué lástima que, bueno, nada. Igual estoy re feliz que empezamos el lunes con un gallo para Esculapio y además se viene una temporada muy, muy, muy buena. Y acá está Débora, vos, ¿qué tenés de ella? O ella de vos. Y no tengo mucho de Débora. Débora es... ¿Va al frente? Sí, ¿o no? Sí, va al frente, pero yo soy más cagona. Yo va al frente y claro, con tres tintos. ¿Quién no va al frente? Sacame los tisos y me como los mongos. No, no voy al frente. Yo juro que no. Qué linda que es. No, no voy al frente. O sea, con ayuda. Claro. Ahora ya soy otra. No, ya no tanto. Ya no tanto. Me cuesta bastante, pero... Y trabajar con Luciano, con el elenco hermoso. Fue divino. La conocí a Carla. Con Cule. Carla es divina. Sí, Carla es lo más. Carla es divina o con Nancy. Nancy también. Volver a laburar con mi amiga fue lo más. La extrañaba un montón. La extrañaba trabajar con ella y estuvo muy bueno. Que un poco fue madrina, Nancy y Pablo. Nancy y Pablo, yo se los digo siempre. Yo estoy totalmente agradecida porque todo este camino que estoy corriendo, que empecé a recorrer, porque soy una principiante en esto, es gracias a ellos. Ellos me dieron esta posibilidad que estaba esperando hacía un montón de tiempo. Obviamente, ellos y Telefe. Sí, después uno se gana ese lugar, porque el otro te puede dar una posibilidad y bueno. Sí, pero la estaba esperando hacía mucho. Hacía mucho la estaba esperando y es muy difícil. Porque bueno, también a mí, si bien la necesidad me llevó, lo hice, me puse en bola. Tengo más revistas que me... Me las sube de acá a rato, ¿viste? Déjense de joder. Señor Google, déjese de hinchar. Señor Google, recate así. Hay mucha... Tengo mucho. En un año hice nueve tapas de revistas. Mirá. Sí, pero ninguna vestida está... ¡La amo, la amo! No. Las tenés guardadas, comprabas muchas para que... No, ¿qué voy a comprar? No, no. Mirá, yo la primera revista que hago... Sí. ¿Qué hago? Sí, sí, desnudita. Con las boobies al aire. Sí. Las boobies. Yo había salido de la casa de mi hermano y me llevan y yo pensé, yo me había ido con mi mallita, yo pensaba que era en malla. Y eran unas fotos... Cuidadas. Un desnudo, cuidado, vamos. No, robadas. Ah, robadas. Ah, ok. Que te sacaban, claro, en la pileta y te la sacaban de ahí. O sea, el concepto es como si fueran robadas, vos estás a una distancia y parece que fuera alguien que te espía en Zoom, pero vos sabés, está todo armado. Pero yo no entendía por qué me decían robadas. Yo dije, ¿por qué? Porque no la posás, ¿viste? Claro. Te la sacan así como que estás en una pileta. Sí, sí. Claro, ya entendí. Sí, con muchos famosos se hacen eso cuando quieren presentar a una novia o algo también. Yo estaba... Cagada. Entonces le digo a una compañera mía de gran hermano, acompáñame, hacés la tapa conmigo, dale, dale, dale. Me dice, bueno, dale, me dice la chica. Me acompaña, viene conmigo, me dice, no. Le dije, robada, es porque es sin corpino. Me agarro un ataque, lloré, lloré, lloré. Bueno, la termino haciendo, la chica me convence, la hacemos las dos. Sí. Cuando la hago, estuve llorando una semana, no salía de la pieza encerrada. No va que mi papá, era el cumpleaños, no sé, de uno de mis hermanos. Entonces vienen todos a mi casa y mi viejo dice, le voy a decir a Andrea que salga de la pieza. Por favor, nadie hable de la revista porque se va a poner mal. Yo era un chaboncito, ¿entendés? Yo usaba todo así, nunca me iba a saber con una pollera y de repente salía en coma a hacer una revista. Era como muy fuerte para mi psiquis. Entonces salgo, salgo de la pieza, qué sé yo, y cae mi abuela con la revista, mi abuela, la ñata, la que conocen. Sale con la revista y yo, ay, nena, mira la revista, tenés la cara igual que cuando eras chiquita. Pero las tetas no, abuela. Entonces ahí todos nos entramos a reír y se rompió el hielo. Pero lo que me pasó fue que cuando voy a comprar la revista, me agarra la mina, la quiosquera, y le dice, ay, muy linda. Pero te salieron un poquito caídas las tetas. ¡No, cuánta maldad! Hija de puta. Y sí, me traumé y después me las levanté. Y ahí te las levantaste. Pero el pesebre no se veía, el tesorito. No, nunca, nunca, nunca lo mostré. Nunca lo mostré. No, el pesebre nunca lo mostré. Ahí va, ahí va que guardar. Solo es Navidad. Ahí va. Ni siquiera te digo que esta Navidad también vengo más pobre. ¿En serio? Sí. No hay nada. Nada. Pero ¿por qué no? No te vas, te das fiaca, no estás al bien. Porque no estoy saliendo, te digo, la verdad estoy laburando, estoy laburando mucho. No, 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 yo estoy como, hablo de rapiña viendo en cuanto a alguien. ¡Ah, sí! No puedo más, te digo. Pero estoy en televisión, ¿no ves qué me pasa de esas cosas? Pero ¿qué buscas? ¿Hay algo que te deslumbra más o que te, como un plato que te seduce más? Se siente en el cuerpo eso. Eso vos ves a alguien y... Eso se siente en el cuerpo. Yo te digo, voy por los... Hombre. Hombre. La chica ya está. Ya está. Según mi terapeuta fue para devolverle todo a mi padre. ¿En serio? Ah, mirá. Sí. Muy bueno. Te lo amo, mi papucha. ¿Estaba indignado tu papá? En esa época. Mi mamá, todo bien, sí. Mi papá dijo que me gusta más que la otra, que no sé leche. Ah, ok, ok. ¿Qué haces, Andrea? Si a vos te gusta... Te gusta más que el dulce de leche. Está bien. Estaba convencido que era un... Sí. Y entonces, me perdí un poco... ¿Hay algún tipo de varón que te cautiva más o...? Voy por los morochos. Morochos. Pero bueno, si hay algún rubio que... Requisito, que no tenga hijos, que trabaje... No, bueno, eso ya estamos yendo a parejas, ¿no? Ahí... Vos solo decís para una situación de diversión. No, yo quiero una pareja, pero ya pedir demasiado... Ay, qué linda. Allá es pedir demasiado. Yo estoy tranquila y estoy confiada. Para mí, yo siento que todo llega cuando tiene que llegar. Bien. Es como... Porque me ahogué tanto en penas y tanto en cosas que siento que todo lo que me pasó tenía que pasarme. O sea, en algún momento, en muchos momentos de mi vida pensé que del momento y de la situación que estaba no iba a salir nunca. O de amores. He pensado que nunca iba a poder. No iba a salir y que me iba a morir de amor. Sí, pasa eso, sí. Te juro que he pensado que me iba a morir de amor. Nadie se muere de amor. No me he muerto. Estoy acá en mi vida y... O sea, a ti, mi amor. Bien. Muy bien. Así que, nada, me parece que todo llega... O sea, que desde diciembre dijiste. No sé si desde diciembre. Ah, ¿es de Pascua? No sé, pero... Lo juego de Pascua. Veo que el cuerpo está como así, como movedizo. Muy bueno, muy bien. Bueno, te vamos a ayudar. Tenemos algo para presentarte. No, mentira. Señorita. Señorita, qué linda que sos. ¿Te gustaría ser mamá? Sí. ¿Sí? Sí, no ahora, pero sí. No, bien. Y te ves en plan de pareja, en plan de mamá soltera. ¿Hay algún plan o no? Lo veo de ambas. Sí, o sea, digamos, de cualquier modo, ¿te gustaría? Sí, soy una mujer con... No, puedo ser... Sí, tengo los ovarios bien puestos. Ay, linda. Sí, podría. Lo que pasa es que, obviamente, ser madre soltera implica tener un... Fijarse, no sé cómo explicarte. Bueno, un montón de cosas. No, te pregunto porque, viste que... Y me gusta, digamos, ahora hay como un montón de modos de familia, familias ensabladas, modo de ser mamá, de ser papá, la adopción, inseminación. O sea, hay como una apertura a ese nivel. No, obvio que lo pensé. Si querés saber si lo pensé, sí, lo pensé. O sea, yo voy tranquila por la vida. O sea, yo para mí lo que tenga que ser, va a ser. O sea, no me parece un impedimento que un hombre... Claro. Yo creo que el amor va a llegar a mi vida. No veo por qué no. Claro. Me parece que también es el momento justo. O sea, yo... Convengamos que mucho tiempo en mi vida yo no estuve bien. Y también, bueno, o no elegís a las personas correctas. Correctas para uno, ¿eh? Sí, sí, sí. No estoy hablando de mi pareja sencilla. Si no estás pidiendo juicio a tu pareja. Exacto. O no elegís a las personas correctas. O también en su momento cometí errores que por ahí en este momento no los cometería. Entonces, uno con el tiempo va evolucionando. Todos aquí aprendemos. Y por ahí, hoy estoy preparada para tener una pareja y antes no. Claro. Entonces, creo que todo se va acomodando y... Y estaba pensando esto que decís, ¿no? Bueno, que no te sentías querida. Y sos tan adorable porque esto que te pasó con Nancy, con Pablo, esta cosa como que el otro te adopta, ¿no? Te quiere, te ve, quiere darte cariños. Pienso en Julieta, en su familia, los Ortega. También te pasó una cosa parecida también, ¿no? Que te aman. Y yo a ellos, yo a ellos, yo a ellos el fin de semana, bueno, no, el fin de semana no, el otro día le dieron un reconocimiento. El homenaje a Palo, a Ramón. A Ramón y fue re lindo, fue re lindo estar ahí y es emocionante. Sí, yo me siento querida, yo me siento querida por Evangelina y por Ramón. Bueno, por Julieta, Julieta la siento. Mira qué lindo y con Ramón. Yo a Julieta la siento de mi sangre, como si fuese mi hermana, aunque no lo sea. Y es como decir, la tocan a Julieta y te como el hígado. ¡Ay, qué linda que te come! Pero sí, pero es cierto, o sea, yo soy... Y ella también te ama, te adora. Yo no tengo, no tengo, o sea, mi arma, ni mi cuerpo. Te como el hígado y te lo como en serio si tocas a alguien que quiero. No tengo, o sea, no es que estoy hablando por hablar. Sí, 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 sí. No, o sea, yo la gente que quiero la defiendo y la defiendo en serio. Y Julieta es una persona que se ganó mi corazón y porque es un ser hermoso. Yo estoy hablando con ella y ella de la nada, si así, me acaricia la cara. Y me brinda amor, y me brinda amor. Y yo, es algo que me pasa con mis amigas, me pasa con Gloria Luna, con Flor, con todas mis amigas. Que voy a armar un grupo de amigas que son mi familia, que son, que yo no sé cómo explicarte. Yo siento un amor, que es como un amor tan hermoso. Sí, sí, muy fuerte, muy visceral, muy apasionado. Es muy, es muy, es muy. Y siento que me aman las chicas. Sí, ahí están todas, en este ron también. Yo siento que me aman, y me lo hacen sentir. Y yo a veces estoy sola en mi casa y pienso en ellas. Y me emociono y me pongo a llorar como una... Linda. Porque yo soy insensible, yo soy muy maricona. Y me pongo a llorar, porque yo no puedo creer. ¿Puedes mandar mensajes de WhatsApp, audios? No, te amo, te amo, te amo. Nos decimos, sí, somos re, re, re tontas. A veces, es más, pensamos en casarnos, ¿viste? Que en Estados Unidos se hace, lo hablamos muchas veces. ¿Con Julieta? Con Julieta y con las chicas, sí. Hablamos varias veces. Porque la verdad es que a mí, mis amigas, yo siento que, bueno, que llegó en el... Es más, creo que siempre le digo que ellas, nada, que siento que ellas fueron mis superhéroes, las que tanto buscaba. Claro, que te rescataron las chicas. Porque supieron como qué era lo que yo necesitaba. Escucharon mi... Siento que, si bien mis pedidos no eran tan... Sí, tan claritos a lo mejor, ellas lo pudieron decodificar. Entender. Claro. Ellas eran las personas que vinieron y encajaron en mi vida. Un casamiento me muero. En Vegas, con Julieta, con el palo. Todas juntas. Todas juntas, todas chicas. No, pero se puede hacer... Un casamiento comunitario. En Estados Unidos se hace y, bueno, acá en Argentina nunca se hizo. O sea, puedes casarte entre... No sabía eso, de verdad te digo. Claro, las amigas se casan. Mira. Se casan las amigas. Y la verdad es que es lo que yo siento. Ellas entendieron mi idioma. Ellas entendieron qué es lo que me pasa. Ellas me miran a los ojos y ya saben qué es lo que me pasa. Entienden mi sufrimiento, entienden mi dolor. Y me quieren. Siento que me aman por lo que soy. Y yo, a mí me emociona. Yo no... No sé. Bueno, tiene que ver con el ponderamiento, toda esta cuestión que está pasando. Ahora vamos a hablar con Laura Novoa. Está en el colectivo también a favor de la legalización del aborto, el aborto legal y gratuito. Pasa algo muy fuerte con las mujeres y con la energía, ¿no? Salir como de ese lugar, a lo mejor que estábamos en otra época y... Y que todo eso... Valorarnos, considerarnos cuando decimos no es no. Digo, ¿no? ¿Te pasó pasar por situaciones así de abuso, Andréita? Mira, yo tengo esta uña, me está creciendo una uña abajo de la otra, porque tengo una fractura expuesta. Y cada vez que me pasa, porque como tengo una fractura expuesta, cada vez que me pasa, yo no puedo explicar... Es más, a mí me habían invitado unas semanas antes, yo le dije, le expliqué a la chica, ¿por qué no podía? Porque me decías, ay, lloraba. O sea... ¿Por qué te pasó algo? Porque me golpeó una pareja, una pareja a la que denuncié y cuando la denuncié, lo denuncié por golpes. No solo me hizo esto, sino que también me robó un vehículo. Bueno, me hizo de todo. Yo cuando hago una denuncia, me citaron, no de una comisaría, o sea, no te hablo de un lugar, me citaron de 20 lugares distintos, para mirarme el culo, perdón, ¿eh? Sí, 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 sí. Fui a un lugar, a otro lugar, a otro lugar, cuando yo me volví a vos, le digo, loco, ¿cómo podés saber que me citan? No, te están boludeando. Entonces me boludeaba él, el otro que me llamaba para amenazarme. Y no solo eso, sino que también cuando al tipo le llega, le empiezan a llegar las citaciones, a mí me llama y lo atiende Alejandro. Yo estaba de novia con Alejandro, me empieza a temblar y me dice, mi amor, ¿qué te pasa? Y digo, no puedo, y se lo atiendo yo. Cuando lo atiende Alejandro, le dice, no, mira, se está bañando, Andrea, ¿qué querés? No, no, decirle que me llames. Ella ya sabe quién es, así como habla él. Sí. El tipo terminó saliendo a hablar en un montón de programas, hablando barbaridades de mí, y yo me estaba yendo a Bolivia a filmar una película. Ah, no recuerdo. Porque una chica, una mujer, como yo tuve una discusión en un programa, ella estaba trabajando con él, no sé si le había dado lugar en una disco para ir. Esa chica, que no quiero ni siquiera mencionarla, la llevó a él a un montón de programas. Un tipo ni siquiera se fue a fijar qué dice en la causa, porque él tenía un alejamiento, o sea... Tenía restricción. Tenía restricción, ¿entendés? O sea, lo citaron un montón de veces a declarar y nunca fue. Yo fui a declarar 80.000 veces a distintas comisarías, comisarías de distintos barrios me citaban para ir a declarar. Me boludearon a más no poder. Solté la causa, no fui nunca más. Y el tipo me seguía mandando mensajes, yo no quiero saber más nada. Este tipo... Pero así es que te ganó el sistema. Me ganó el sistema. Y él hostigándose. No solo me ganó el sistema, sino que también todo esto, todo esto, porque el sistema que también incluye esto, cómo se maneja... Mediáticamente. Los medios. Cuando uno le da un espacio a alguien que es un golpeador o un tratador. Un golpeador. Y esta mujer, ¿cómo? Porque yo discutí con ella en un programa, pudo hacer algo tan bajo como llevar a un tipo que me humilló, de la manera que me humilló hoy tanto tiempo, como lo hizo. Ya sé, no tengo que hablar de esto. Porque a mí me hace mal. Tengo una uña que todo el tiempo, cada vez que me golpeo, el dedo, vos mirá mi dedo. ¿Entendés? Me crece una uña por debajo. ¿Entendés? Tiene robo de vehículos. Hay un montón de cosas que están en la causa. La mina ni siquiera fue a averiguar. Lo llevaba al tipo y ella sentadita al lado, como diciendo, te cagué. Sí, me hiciste daño. Me hiciste daño. Ese era el hecho de hacerme daño, llevar a un tipo que me maltrató, me agarraba de los pelos y me arrastraba por el medio de la calle, arrastrándome por toda la calle. Eso es que me trató de asfixiar con una almohada y decía que se le había metido el demonio en el cuerpo. Eso es que me agarró en un balcón y me tiró, y me quería tirar por el balcón un tipo que me mandaba mensajes que tiene la justicia diciendo que no salga a la calle, que la calle estaba peligrosa, a ver si amanecía en una causa. Todo eso lo tiene la justicia, lo llevaste, lo pasaste programa por programa. Y sabés, ¿sabés? No importa, ya está. No, no, ya está. Yo solo estoy en el contexto de lo que veíamos hablando de la mujer y el empoderamiento. La verdad que desconocía en profundidad esta historia. ¿Sabés por qué? A mí a veces evito ir a los programas, porque a mí me pasa algo. Ay, qué linda que es. Es que sos como, sos muy honesta. Soy muy visceral. Muy visceral. Y muy transparente. Pero eso sirve este testimonio. Porque lamentablemente hay muchas chicas que están atravesando por lo mismo. Igual el mensaje es, igual hay que hacer la denuncia. El mensaje es, exactamente. Y seguir adelante. Y no obstante, vos que elegiste otro camino porque tenés otras herramientas, hoy estás acá con un presente hermoso, curándote, sanándote de adicciones y preparándote, bueno, estás en 100 días. Digo, laboralmente también, emocionalmente, estás repuesta. Y también hay que entender que el problema lo tiene una. Claro. Y que hay que ir a tratar. Exactamente. ¿Por qué volvés? Es muy importante la contención, la asistencia. ¿Por qué estás con un tipo que te maltrata? Y se vienen 100 días. Y se vienen 100 días. En 100 días, digo, un gallo para la escuola, pero perdón, segunda temporada. Eso, eso, no quería dejar. Se viene un gallo para la escuola, pero está multinominada. Tenemos como 11, Martín Fierro. Sí, sí. Bueno, todo, pero yo voy a estar ahí. Voy a estar ahí, olvidate. Sí, obvio. Yo hoy soy el macho de Julieta, la voy a llevar a la... No están ahí, te digo. Nos vemos ahí. Obvio. Te quiero, es un placer tener regalos. Es muy generosa y es un placer entrevistarte. Bueno. De verdad. ¿Puedo tirar un chiquito? Sí, todo, todo, todo. Quiero recomendarles que vayan a la casa de comida, el viejo fue ese. Sí. Que está en Santa Fe y el pirovano acá en Martírez. Ah, acá. La puso mi hermano. ¿Es de tu hermano? Vamos a comer a lo del placer. Vamos todos a comer a lo del placer. Sí, tal, linda. Que sea este aplauso para Andrea. Te quiero. Linda, admirada, deliciosa como actriz, como persona. Bienvenida, Laura Novoa. ¡Bravo! 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 Me encanta ese look, que es para el San Martín, ¿no? Sí, es porque estoy haciendo una obra de Teatro San Martín que me dijo... Znaniaski, que es mi director polaco, y si te rapás, porque al final me rapas. Muy bien, y muy, muy jugado. Bueno, no cabe duda que sos una actriz muy comprometida, pero también, bueno, poner el cuerpo no es menor. Sí, 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 pero está bueno, pero está bueno. Y hablando de poner el cuerpo, venimos poniendo el cuerpo, ¿no? Claro que sí, con tu pañuelo y a favor de la legalización del aborto, el aborto legal y gratuito. Sí, vinimos, bueno, a presentar un spot, hay un colectivo de mujeres que estamos todas como peleando para poner esto en la calle, me parece que es muy importante también poder decirle a las señoras que hablen entre ellas, con sus hijas, con la vecina, con sus amigas sobre esto. Sí, que esté en la agenda del día, ¿no? Sí, pero además no da... Porque sobre todo en la realidad pasa, digo, el aborto existe, existe clandestinamente, las mujeres morimos sometidas a un aborto. Creo que eso es muy importante, los números son infinitos, son entre 520.000 abortos creo que son 1.300 abortos por día, 54 por hora, o sea, mientras que hiciste este programa. Me parece que es un tema que está, que el Estado debiera de poder tomarlo, recién en el reportaje me parecía tan emocionante. Bueno, ¿y qué pasa con...? Claro. ¿Qué pasa con...? ¿Cómo el Estado puede empezar a tomar estas injusticias? Y me parece que esto es muy importante. Y que lo empecemos a hablar, porque también es como que más allá de que cada uno pueda tener su opinión personal sobre si ella abortaría o no, o su familia o su hija, esto tiene que ver con un otro. Claro, exactamente. Y nadie puede decidir... Sobre lo otro. Nicole no está a favor, y digo, también ella representa un montón de mujeres, ¿no? Digo, pero que existe la posibilidad para quien quiera... Sí, especialmente para que especialmente la gente que no está a favor siga sin estando a favor en su criterio personal, pero permita la no solo despenalización, sino la legalización para que el Estado, con aquel que necesita hacerlo, no muera en el intento. Y creo que esto es el nuevo feminismo. Es que, perdón, mi pregunta es, porque en los casos que debe estar despenalizado, que son casos extremos, ya está esa despenalización hecha. Mira, lo que pasa es que esos casos son una falacia. A las mujeres no se les permite eso. Hay todo un... Si hay una condena, no hay médicos que quieran... Bueno, pero entonces habría que apuntar a eso para mí, a evitar embarazos, a la educación y a que cuando se tienen que hacer se hagan en las condiciones adecuadas. Exacto, pero yo creo que hay que hablar sobre dos puntos. Uno que sí, lo que se está pidiendo desde la despenalización, no solo eso, sino desde la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, es que tiene que ver con poder que el Estado... ¿Cualquier caso? Que el Estado, sí, pero que el Estado además, nosotros lo que estamos pidiendo es que el Estado además de educación sexual en los colegios para poder elegir... Bueno, eso es primero. Bueno, por eso, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero si nosotros mientras que estamos haciendo este programa hay 54 mujeres que murieron, digo... Hay que hacer cerrar esos lugares clandestinos también, principalmente, ¿no? Pero primero tenés que abrir un lugar... Digo, en un mundo ideal, lo ideal sería esto, Nicolás, lo ideal sería que todos supiéramos cómo cuidarnos, que todos tuvieramos acceso a los preservativos, a los anticonceptivos, pero la realidad impera, existe, pasa. Sí, y además estamos discutiendo algo que en otros países, como en Italia, que es por ejemplo un país católico por excelencia, digamos, hace 40 años que ya está legalizado, que hay un marco de contención para algo que pasa, se escuchan cosas como raras con respecto a como era cuando era el matrimonio igualitado, no es que va a haber más abortos, y las chicas van a decir, uy, qué canchera, voy a aborto, no, es igual de doloroso. Es igual de terrible, perdóname, es muy necesario que de verdad en educación sexual en los colegios para que esto no suceda, por supuesto, pero como estamos en este país que estamos, y mientras tanto sigue muriendo gente, hay que tener, por eso mismo es muy importante, y está buenísimo hablarlo, porque vas a decir, ah, sí, vos pensás eso, está buenísimo. Entonces yo te digo, sí, el Estado tiene que legalizarlo, porque entonces así se va a ocupar el Estado, porque a ellos les va a salir plata, que de verdad se dé educación sexual en los colegios para poder elegir, que de verdad haya anticonsentivos para no abortar, y que de verdad haya un aborto para que no se muera tanta gente, tantas mujeres. El debate está muy interesante, tenemos que presentar el spot, y seguimos, ¿sí? ¿Lo querés presentar vos? No, presentalo vos, porque es mucho gusto. Ay, qué lindo, que eso. Ok, la presentación igual. No, no, actrices unidas, este de la mano de Jasmín Stewart, este es el spot. La maternidad debe ser una elección y no una imposición del Estado. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud considera tortura obligar a una mujer a gestar, parir y maternar si no lo desea? Las mujeres solteras y casadas tengan la orientación que tengan, las jóvenes y adultas, incluso las madres abortan. Legalizar el aborto es defender la vida y la salud de las mujeres. Escúchennos. Pedimos que el Estado garantice el respeto por la libertad y el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, más allá de las creencias de cada persona. Ahí está, bueno, la directora fue Jasmín, por eso la nombré a Jasmín. ¿Sabías que estaba pensando que, obviamente, bueno, obviamente no sé si es obviamente, pero yo coincido con vos, tengo la misma postura, pero creo, por lo que sé de adentro del Congreso, que es una ley que no, lamentablemente, no creo que salga acá en Argentina. Bueno, hoy leía que en España, desde que salió, por eso estamos peleando tanto por la legalización y no por la despenalización, porque desde la despenalización hasta la legalización pasaron 30 años. Y hay muchos diputados que no se animan, esto es lo que me cuentan de adentro del Congreso, que no se animan incluso a decir quiénes están... Bueno, pero vos contás... Son unos caretas. No, bueno, vos contás a Marualtada y decís... Pero me parece que, ¿sabés qué?, podemos tejer... Y no sabemos que están las voces. Pero podemos tejer al revés, porque me parece que también hay un montón de gente que se está uniendo. El diputado busca votos. Por supuesto. Entonces, cuando empiece a comprender que así, como vos viste, la cantidad de actores que se manifestaron, de autoras, de bailarinas, de psicólogas, de médicas, todas hicieron cartas, digo, de verdad hay un movimiento de que estamos aprendiendo a pensar. Entonces, tenemos que exigirles nosotros como pueblo, como sociedad a ellos... Que nos representen a nuestros pensamientos. Que representen nuestros pensamientos y que los pensamientos, gracias a Dios, se están moviendo, porque estamos en una sociedad muy difícil, que tenemos que por lo menos aprender... Absolutamente. ...que el pensamiento, cuando yo quiero decidir sobre el otro, sobre el cuerpo del otro... Claro, no tenemos la capacidad de decidir sobre el otro. Porque eso es fachismo, eso ya pasó, nos llevó a las peores guerras. Laurita, muchas gracias. Nos quedó cortito el tiempo. Nos quedó cortito. Nos quedó cortito. Venimos otro día, ¿te parece? Sí, muchas gracias. Y les recomiendo ver PH, este sábado, 22 horas, grandes invitados. Ahí tenemos, mirá. Ulises Bueno, no va, Aresio. Mostaza. Silvia Pérez y Escudero, no te lo podés perder. Que te caen un lindo fin de semana, nos esperamos el lunes dos y media. ¡Este aplauso para Laura!